Andrés Manuel está anunciando la creación del Sistema Público de Radio y Televisión y propone a Genaro Villamil como coordinador. Así que esta propuesta a Villamil abarca, miren, Sistema Público de Radio y Televisión. Andrés Manuel anuncia los nombramientos de directores de Canal 22, Canal 11, Radio Educación, Imer, Televisión Educativa y RTC. Todos bajo la coordinación de Genaro Villamil, periodista, escritor mexicano especializado en política. Y medios de comunicación. Licenciatura en ciencias políticas en la Universidad Autónoma. Desde el 2011 a la fecha, tiene un blog especializado en temas de comunicación y telecomunicaciones. Es también colaborador de portales informativos de la revista Proceso y la revista Zócalo. La pequeña revista Zócalo. No lo sé, es periodista. Yo apostaba por Javier. Lástima, Platas, que si algo sabe, es de medios. Si algo sabe Javier Platas, es de medios. Pero bueno, ahora va a ver los directores que van a quedar. Creo que por ahí estaba Leida Calleja. En fin, nombres interesantes. Ojalá. Por lo pronto él, él no sé si sepa mucho de medios. Yo todavía no sé quiénes son los directores, pero soy amigo de todos ellos. Ahí le van. Además, todavía dependen entonces de cultura. Este va a estar arriba, todavía no. Educación, cultura, política. Sí, pues dependen de cultura. Ahora según los nuevos. Entonces, ¿cómo se llama? Este es el director de la Secretaría. Digo, de educación. ¿Dependen de educación? Sí, todavía no nos queda claro quién va a mandar ahí. Yo creo que gobernación. Siempre ha sido gobernación. No, ya no. No, ya no. No, ya no. ¿No? No, pero es que están haciendo un revoltijo, perdón por la palabra. Masacote. Eso. Porque televisión educativa debe depender de educación. Si lo que se promueve en televisión educativa son programas de estudios, programas de educación abierta, no pueden ponerla en el mismo cajón de los medios que tienen otra función muy específica con la sociedad. Y el canal 11 debe depender del poli. Claro. Además, el canal 11 ha tenido una presencia durante ya muchos años. Y en algunas cosas es brillante la participación del canal 11. Dime algún rincón en donde no esté metido Morena. No, es que no va a ser bueno para los medios. No va a ser bueno. Sobre todo que ya son otros medios. Es decir, el canal 22, el 11, siempre hemos sabido que tenían muy baja cobertura, pero ahora tienen una gran cobertura. Ahora los canales que les acaba de entregar el gobierno y que manejan, tienen una cobertura impresionante. Se decía como ironía del canal 11 cuando yo estaba allá, si quieres cometer un crimen perfecto, comételo frente a las cámaras de canal 11. Y allí no eres descubierto. Había otra frase muy hiriente, terriblemente dañina, para los que nos dedicamos a este negocio, a esta actividad. Decía, todos los mexicanos, todos, la totalidad de los habitantes, nos ponemos de acuerdo con la hora nacional. Apagamos el radio cuando empieza. Había otra que decían, ¿por qué es canal 22? Porque es doblemente aburrido que el 11. Y el 11, hasta una escatología. Todo lo que se podía hacer frente a las cámaras de televisión canal 11, todo lo que se podía hacer impunemente. Pero había un programa muy bueno. Bueno, pues. Guillermo Mendizaba, me acuerdo, era muy divertido. El 11 y el 22 han tenido buenos programas. Pero aquí ya expliqué que Kremoux quiso cambiar el canal y no pudo. Y ahí sigue el noticiero aburridísimo ese de arte que tienen. Lo mismo que le pasó a Nicolás Alvarado cuando llegó a TEDUNAM. Se le pusieron todos y él dijo, pues lo único que quiero es que trabajen. Por eso se enojaron.